A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Ya empezamos entonces nuestra clase de ciencias naturales. Partimos compartiendo pantalla. Ahí está. La vamos a agrandar. Y vamos a seguir haciendo nuestras clases de ciencias naturales en este día otoñal. ¿Cierto? Porque ahora comenzaron a bajar las temperaturas. ¿Se dieron cuenta de eso? Que ya no hace calor todo el día. Vamos a seguir hablando acerca de los seres vivos y las cosas no vivas. Y conocer algunas características de cada uno de ellos. Ahora sí, jueves 22 de abril. Ah, la chunté en la fecha. Por fin, hoy día es jueves 22 de abril. Y las normas son mantener los micrófonos en silencio, participar, respetar y poner mucha atención en clase. Vamos a recordar. Ustedes ven esa imagen que está ahí, que es un paisaje, ¿cierto? La clase anterior, nosotros vimos la diferencia entre los seres vivos e inertes, conocidos también como no vivos. Y en este paisaje hay seres vivos y hay inertes, ¿cierto? Entonces yo le voy a ir preguntando a algunos de ustedes, a ver si se acuerdan, que me nombren algunos seres vivos que aparecen en la imagen. Julián, ¿me quieres ayudar tú? ¿Sí? Ya, nómbrame algunos seres vivos que aparecen en la imagen. Los niños. Los niños, muy bien. ¿Y qué otro? ¿Ves tú que sea ser vivo? Los... El árbol. El árbol, muy bien. Viste que tú sabes. ¿Y quién otro niño ve otros seres vivos aparte del árbol y los niños? A ver, Constanza, dime tú cuál ves. Ahora sí, ¿cuál ves tú? Gatitos. Los gatitos. ¿Y qué más? ¿Ves otro? Los patitos. Los patitos. Muy bien. Ay, espérame que te me perdiste, Connie. Muy bien. Y quedan dos más o menos más, que son unos insectos. A ver, el Agustín Venegas me dice que él sabe. La mariposa y el perrito. ¿Dónde hay un perrito? ¿Se ve al lado o es un gato? ¿Al lado de la niña? Es un gato. Ah, pensé que era un perrito. Un perrito. Bueno, pero no importa. Pero el perro igual es un ser vivo. Así que si nosotros, tú lo ves como igual está bien. Mira, y también están unas flores, los girasoles, que son seres vivos. Ahora voy a preguntar, ¿qué hay no vivo en la imagen? No vivo. ¿Qué ven que es no vivo? A ver, Agustín Guiñas, ¿qué ves que es no vivo? Las flores. No, las flores están vivas. Lo que no está vivo. Acuérdate. ¿Qué puede ser? Te doy pista, te doy pista. ¿Dónde nadan los patos? El agua. El agua, muy bien. Mira, atrás hay algo con hartos colores. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso de hartos colores que hay atrás? ¿El arco? ¿Lo viste? Acá, mira, el arco iris. El arco iris tampoco es algo, es no vivo. ¿Cierto? Muy bien. Te doy pista y lograste encontrar la respuesta. Muy bien. La tierra que está ahí abajo, ¿cierto? Es no viva. Las nubes son no vivas. Miren acá, ¿se acuerdan de esos dibujos que vimos en la clase pasada? Decía que en la naturaleza es posible encontrar seres vivos como las plantas y animales. Y componentes no vivos como las piedras, la tierra, el agua y el sol. Los seres vivos tienen características que los diferencian de los componentes no vivos. O seres, o sea, o componentes inertes, ¿cierto? No son seres, componentes inertes. Tal es como la capacidad de crecer, desarrollarse, reproducirse y responder a estímulos del ambiente. Todo eso nosotros podemos hacerlo porque somos seres vivos. El desplazamiento no es una característica propia de los seres vivos. Ustedes saben, nosotros como seres vivos y los animales y los insectos se desplazan, ¿cierto? Algunos vuelan, otros nadan, otros caminan, pero las plantas son vivas y ellas se desplazan, ellas caminan, las plantas caminan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Las plantas no caminan, pero son vivas. Se llaman seres vivos porque viven, ¿cierto? Los seres vivos se desarrollan por etapas llamadas el ciclo de la vida. Los seres vivos se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Mira, acá está el pollito, nació, luego el pollito creció, luego se reprodujo, tuvo huevitos, ¿cierto? Puso huevitos para tener más pollitos y luego, ¿qué pasó? Murió. Entonces, ese es el ciclo de la vida. Y hay una parte de la película que a lo mejor ustedes vieron del Rey León, ¿cierto? En que Mufasa le habla a Simba y le habla acerca del ciclo de la vida, ¿se acuerdan? Vamos a ver esa parte, pero le voy a poner pausa al video, espérenme. Ya, entonces. Vamos entendiendo lo que es el ciclo de la vida, ¿cierto? A ver, Isabela. El ciclo de la vida es que primero, como nosotros, nacemos como un bebé, después crecemos, después vamos a tener hijo, bebé y todo, y después morimos. Claro, y así se va dando vuelta de nuevo el ciclo de la vida, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, Isabela. Perfecto. Espérame, déjame darle a cambiar. Dice, los seres vivos necesitamos para vivir agua, ¿cierto? Alimentos, aire, por el oxígeno que nosotros respiramos, ¿cierto? Y necesitamos luz solar para mantenernos con calorías. Y además que la luz solar, ¿se acuerdan qué? Que entrega una vitamina, ¿cierto? Que es súper importante para nosotros, que es la vitamina D, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tomar luz solar todos los días. O sea, ir un ratito, sentarnos a la luz del sol. Y existen los no vivos o inertes, que eso también lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? En que dijimos que se llamaban así porque no viven. También se les llama inerte y los inertes no nacen, no crecen, no se reproducen y no mueren. ¿Ya? Algunos son creados por el ser humano, como el celular, la lámpara. Y otros son de la naturaleza, como el agua y la tierra, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, ya que recuerden que ellos no nacen, no crecen, no se reproducen y no mueren. Por eso son no vivos. Vamos a ir respondiendo. A ver, ahí hay un perrito, hay un auto a control remoto y hay una planta. Primero vamos a responder lo del perrito. ¿Ya? Entonces ustedes me van a hacer así. Sí, no. ¿De acuerdo? Y yo los voy a ir mirando a todos. El perrito se desplaza, es decir, camina. Ahí estoy viendo los deditos de todos. A ver. Ay, muy bien. A ver. Muy bien. Ahora voy del otro lado. Miradme. El perrito crece y se desarrolla. ¿Sí o no? ¿Crece? O sea, es chiquitito y va creciendo y luego se hace viejito. ¿Sí o no? Ah, y sí, que habían algunos que me estaban haciendo así. Entonces tenía que mirar. Bien. Y el perrito come. Se alimenta. Sí. Ya. Ahora viene el auto control remoto. El auto control remoto se desplaza. Camina el auto. O sea, anda. Porque es un auto control remoto. Así que el auto se desplaza. Hay algunos que me están haciendo así, otros así. A ver. Si yo tengo un auto control remoto y lo hago funcionar, el auto anda solo, ¿no? Ah, sí. Sí. El auto sí se desplaza porque anda solo. Porque si yo lo tengo control remoto y lo estoy manejando, se desplaza. Pero el auto control remoto crece. O sea, primero es un autito bebé y después es un auto grande. ¿No? Ah, muy bien. Y el auto se alimenta. Come comida. No, ¿cierto? El auto no come comida. Muy bien. Ahora, miren esa planta que está ahí. La planta camina. No, pero si es un ser vivo. No camina. No, ¿cierto? Aunque es un ser vivo, la planta no camina. Ya, pero, ¿la planta crece y se desarrolla? ¿Sí o no? ¿Crece? ¿Es chiquitita y después va creciendo, 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 creciendo? Lucas, ¿crees tú que no? Acuérdate que cuando uno planta una planta, ¿qué primero es? Es una semilla, ¿cierto? Ah, y luego va creciendo. Muy bien. Ahí sí. Luego, ¿la planta come? Sí, ¿cierto? Que la planta necesita comer. Necesita lo de los nutrientes que le da la tierra, ¿cierto? La luz del sol y el aire. Muy bien. Vamos como avión. Ahora, ¿cómo respondemos a los estímulos? ¿Qué serán los estímulos? Miren acá. ¿Ven esta vela que está aquí? Ya, esta vela está encendida. Lo más probable es que si yo acerco mi dedito, ¿qué pasará? Voy a sacarlo rápidamente, ¿cierto? ¿Por qué, Christopher, lo voy a sacar rápidamente? ¿Qué puede pasar? Porque se puede quemar. ¿Me puedo quemar, cierto? Se puede morir. Claro, o sea, puede llegar a haber un incendio y puede ser grave, ¿cierto? O sea, sí. O sea, sí hay un atropello leuto también. También, ¿cierto? Y ahora, mira, escúchenme. Si yo me acerco a la vela, saco mi mano al tiro porque yo siento el calor de la vela y me puedo quemar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, la mamá o el papá están haciendo un queque y lo pusieron en el horno? Y yo voy y me acerco al horno. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver, espérenme, a ver, a ver. Ya, Rodrigo, ¿qué pasa? Se quema. Me quemo, ¿cierto, Rodrigo? Me puedo quemar. Entonces, yo no puedo aceptar. Ahora, ¿cómo yo siento que me quemo? ¿Con qué sentido estoy haciéndolo? ¿Qué sentido ocupo para saber que me estoy quemando? Porque yo tengo que tener un sentido. A ver, Javier Farías. ¿Qué sentido estoy ocupando? El tacto. El tacto, ¿cierto? Yo con el sentido del tacto estoy diciendo, ups, está caliente, me puedo quemar, ¿cierto? Entonces, miren, vayan entendiendo. Yo, el estímulo es, yo me acerco a la vela para apagarla con mi mano. ¿Pero cómo reacciono? Saco mi mano. Porque el sentido del tacto me ayudó a decir, no, peligro, cuidado, te quemas. Miren lo que pasa acá. Miren ese gatito. Ese gatito, yo les voy a contar la historia de ese gatito. Ese gatito iba caminando por la calle y de repente dijo, no, un perro. Y vio un perro y se engrifó así. Así se asustó. Ay, miren la reacción, pobrecito, está muy asustado. Vio a un perro y se asustó. ¿Qué sentido ocupó él? ¿Cómo se dio cuenta que había un perro ahí? ¿Qué sentido habrá ocupado? Simone, ¿qué sentido ocupó? El de la, porque lo vio. Muy bien, de la vista, muy bien, porque vio a ese perro y dijo, no, perro, me va a comer. Y se engrifó, ¿cierto? El pobrecito, ya, entonces ocupó ese sentido. Francisca, dime. Es que le quise decir una pregunta. Dígamela. Es que las plantas van creciendo y se van poniendo viejitos y después se secan. Se secan y ahí mueren, ¿cierto? Sí. Muy bien. Miren ahora las imágenes que vamos a ver ahora. A ver, ¿qué va a pasar acá? Observa las plantas. Hablando de plantas, Francisca, mira. Miren esa planta. Guau. Mira, esa planta está puesta en un mueble. Y hacia el otro lado hay una ventana. ¿Ya? Observen la planta bien. ¿Por qué creen que la planta está creciendo así, hacia el lado? ¿Qué está buscando la planta? ¿Qué buscará? La planta está buscando algo. ¿Quién la puede ayudar a ver, Isidora? ¿Qué está buscando la planta? El sol y el aire. El sol y el aire. Es cierto, cuando uno tiene una planta en la casa, dentro de la casa, ¿cierto? Aunque sean plantas de interior, que no necesitan tanta luz solar, las plantas igual buscan la luz, ¿cierto? Y ellas van y se doblan y se doblan y se doblan hasta encontrar su fuente de alimento. Entonces, el estímulo de la planta es buscar el sol. ¿Y cuál es su reacción? Crecer hacia el ladito. Pero, miren, vamos a suponer que esta plantita está en una caja, adentro de esta cajita, pero esta cajita nosotros la estamos viendo con nuestros ojos de rayo X. Por eso la vemos transparente. ¿Ya? Pero esa caja está oscura. Está bien oscura. No se ve nada. Lo único que se tiene es ese agujero así que está acá. Miren, no se lo voy a mostrar. Este agujerito de acá es lo único que se tiene. Nada más. Entonces, esta planta dice, necesito luz solar, necesito aire, como dijo la Isidora, ¿cierto? Y va creciendo hacia el lado. Busca el agujero que tiene la caja y va creciendo hacia allá. ¿Por qué? Ese es su estímulo. Buscar su alimento, que es la luz del sol y el aire. Y su reacción es crecer hacia el lado. Digamos. Miren acá. Esta plantita que está acá se llama tulipán. Y ahí tenemos ese tulipán cuando está el sol. Miren ahí, con sus pétalos así, estirándose. Y tenemos el tulipán, que es el mismo, pero se hizo de noche. Pregunta. Pregunta, pregunta. Frente al estímulo, ¿el tulipán abre sus pétalos cuando hay presencia de luz o cuando hay ausencia de luz? ¿Cuándo abre sus pétalos? ¿Cuando hay mucha luz o cuando hay poca luz? A ver, a ver. Martín, ¿tú sabes esa respuesta? Espérenme. Le voy a preguntar al Renato y al Martín. Al Renato le pregunto después y después ahora al Martín. Ya, Martín. ¿Abre los pétalos cuando hay mucha luz o cuando hay poca luz? Mucha luz. Muy bien. Cuando hay mucha luz, ¿cierto? Cuando está el sol. Es como los rayitos de sol que nosotros también conocemos. Parecidos, ¿cierto? Que cuando esas flores abren sus pétalos cuando hay mucho sol y en la noche esconde. Renato, ¿y cuándo se esconde el tulipán? ¿Cuándo cierran los pétalos? ¿Cuándo hay mucha luz o cuando hay poca luz? Ok. ¿Te has hecho una pregunta? Renato, ¿te cuento que no se te entiende mucho? Te pegaste con el internet. Esperemos un poquito, ¿ya? Ya. Mire, entonces, como dijo Martín, cuando hay mucha luz, ¿cierto? Él abre sus pétalos. Y cuando hay poca luz, ¿cierto? Esconde sus pétalos. Entonces, un estímulo es una señal que produce una respuesta. Por ejemplo, yo estoy corriendo una maratona, así. Ese es mi estímulo. Pero cuando llego, estoy muy cansado y necesito tomar agua, ¿cierto? Entonces, si estoy cansado, mi reacción va a ser tomar agua. Por ejemplo, ahora que estoy resfriada, necesito más agua. Entonces, mi estímulo. Miren acá. ¡Qué terrible! Le están haciendo cosquillas con una pluma en el pie. Ya, entonces, el estímulo es... ¿Cuál sería el estímulo ahí? ¿Qué están haciendo? Cosquillas en el pie, ¿cierto? Lucas, si te hacen cosquilla, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué va a pasar si te hacen cosquilla? ¿Qué haces tú? ¿Te pones a llorar o te pones a reír? A reír. A reír. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que a Lucas le están haciendo cosquillas. Entonces, Lucas dice, no, cosquillas. Ese es su estímulo. Pero va a sentir la pluma en el pie y se va a reír por las cosquillas. Eso mismo pasó con la vela, ¿se acuerdan? Que yo les decía que el estímulo era sentir el calor, ¿cierto? De la vela encendida. Y mi reacción fue retirar el dedo para no quemarme. Estímulo. Respuesta. Miren esta parte de acá. ¿Ustedes conocen los chanchitos de tierra? ¿Han jugado con los chanchitos de tierra? ¿O no? Sí, hay algunos que sí han jugado con los chanchitos de tierra, otros no. Entonces, los chanchitos de tierra son esos plomitos, como el que está en la imagen, ¿cierto? ¿Qué pasa? Así. Esos son los chanchitos de tierra. ¿Lo han visto? Ya, cuando uno toca el chanchito de tierra, ¿qué pasa? El chanchito, cuando uno molesta a los chanchitos de tierra, ellos reaccionan, ¿cierto? Y se enrollan como una bolita, como una pelotita. Porque ellos piensan que hay peligro. No porque dicen, ¡ay, me está molestando! Sino porque ellos sienten el peligro. Entonces, uno toca el chanchito y se enrollan. Cuando ustedes vean un chanchito de tierra en su casa, hagan el intento, hagan la prueba, hagan el experimento. Molesten al chanchito de tierra sin hacerle daño y van a ver que se enrolla, se hace pelotita. Eso pasa con los chanchitos de tierra. Entonces, acá hay algo muy importante que les tengo que contar. Dice así, los seres vivos, como los chanchitos de tierra, tienen la capacidad de responder a estímulos que se producen en el ambiente, ya sea por la temperatura, la luz o el contacto corporal. Esta característica se llama irritabilidad. Entonces, es como cuando uno se enoja, ¿cierto? Ellos sienten una molestia, un enojo, pero ellos no le dicen enojo, sino le dicen irritabilidad. Entonces, ¿qué hacen eso? Se esconden. Y al esconderse se hacen bolita. Otras reacciones. Miren acá. Este perro que está acá, estaba oliendo a estos caracoles. Es el mismo caracol. Lo que pasa es que el perro lo olió. ¿Y qué hizo el caracol? Se escondió en su caparazón. Así como, peligro, peligro, perro molestándome. Y se escondió. Ese es un estímulo, el perro. Reacción, el caracol se escondió. Miren acá. Ay, así que lindo, le están dando comida a las palomas. Pero, ¿qué pasa acá? También le están dando comida a los peces. Ellos no se acercan porque dicen, Ay, qué lindo el ser humano que me está dando comida. No. Ellos dicen, Oh, estímulo, comida. Me acerco como me alimento. Esa es su reacción. ¿Ya? Entonces, si uno se acerca, por ejemplo, a un... O donde hay peces, ¿cierto? Uno, ¿qué hacen los peces si tú tienes comida? Se te van a acercar porque se van a querer comer. Lo mismo pasa con las palomas. Si tú tienes comida, las palomas se van a acercar. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la reacción? Tengo la planta y el sol. La planta va a crecer hacia el sol. Acá tengo otra imagen. Yo tomo un palito y molesto al caracol. ¿Qué hace el caracol? Ahí. Se esconde. Estímulo. Reacción. Libro. Me equivoqué de página. La página 27. La del papelito. Pero el mismo libro. Vamos a sacar el libro de actividades. Y vamos a poner la página 27. Página 27. Página 27. Página 27 del libro de actividades. Y dice, no lo vamos a observar, pero sí nos vamos a imaginar. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué pasa cuando nosotros tocamos a las hormigas? ¿Quién sabe? ¿Qué puede pasar si nosotros tocamos a las hormigas? A ver, ¿quién crees tú? ¿Quién ha tomado una hormiga o ha intentado tocar una hormiga? ¿Qué ha pasado? A ver, Agustín Guiñez, ¿qué pasa cuando toca una hormiga? ¿Qué pasa cuando toca una hormiga o ha intentado tomar una hormiga? Se arrancan. Se arrancan. Se arrancan. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Te acuerdas tú? Pican. Se puede picar. ¿Ya alguien se le ha subido una hormiga en la mano cuando ha intentado tomarla? Se le hagan subir. A ver, Camilo. Yo sí, yo la tomé. Y va para todas. No se arrancó ya, pero se va por toda la parte de tu mano, ¿cierto? Camina por todas partes. Ya, eso hacen las hormigas. Entonces, en el primer cuadradito, vamos a dibujar lo que pasa con la hormiga si tú la tocas. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos hormigas. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran. Yo puse ejemplos. Por ejemplo, ahí puse una hormiga en una mano, en un dedo, y puse la hormiga picando el dedo. Así como, me picó una hormiga, ¿cierto? ¿Eso puede pasar de acuerdo a lo que ustedes me dijeron? Se puede arrancar también, como dijo el Agustín Guinness. A mí no se me había ocurrido esa alternativa, Agustín. ¿Y qué pasa si yo no toco la hormiga? ¿La hormiga qué pasa si no la toco? ¿Qué creen ustedes? ¿O no pasa nada si no la toco? ¿Qué pasará si no la toco, si no la ves? A ver, ya, después le voy a preguntar al Julián también. Ya, espérame, Julián. Si no la toco, no hace nada. ¿No hace nada ya? ¿Julián? ¿Qué pasa si no la toco? Nada. Nada, ¿cierto? Sigue en su camino. Entonces, aquí puse hormigas que seguían su camino. Si yo no las miro, ellas siguen haciendo lo que tenían que hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar la primera parte. La hormiga, ¿cuándo la toco? Una de las dos dibujo. O sea, pueden dibujar el que ustedes quieran. Y la otra parte, vamos a dibujar a la hormiga si no la toco. Ahí estoy mirando las manos, ¿cómo están dibujando ya? ¿Qué pasa si no la toco? Acuérdense que después lo pintan. Ahora dibujen nomás. Después lo pintan, después de clase. Voy a buscar al Christopher que me está hablando. Christopher. ¿Ya terminé? ¿Quieres verlo? Ya, muéstramelo. Ahí está. Ahí no lo veo, te hay que levantarlo un poquito. Levantarlo un poquito. Ahí sí, ahí veo algo. Ahí casi, casi. Ahí sí, ahí sí. Es un dedo y la hormiga mordiéndole. Muy bien. ¿Y dibujaste después por el otro lado la hormiga sin hacer nada? Ya lo voy a hacer. Ya. Espérenme como cinco minutos y ya está. Ya, listo. Mientras yo la voy a cambiar para la otra parte de la tarea, ¿ya? A la parte de abajo. Miren acá. Después dice... Por ejemplo, ¿ustedes han visto los gorriones en su casa? Estos pajaritos chiquititos que andan por todas partes. Ya. ¿Qué pasa si te acercas al gorrion? A un pajarito. ¿Qué pasará? No a la paloma porque la paloma siempre se... ¿Qué pasa si yo me acerco a un pajarito? A ver, Isabela, ¿qué pasa? ¿Me estás levantando la mano? Pasa que se te pueden picar así con la... Ah, claro. Depende el pajarito. O sea, si fuera una gallina, por ejemplo, te pica. ¿Cierto? Te pica. Sí. ¿Ya? Ah, perdón, 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 perdón. Espérame, espérame. Ya. ¿Y? ¿Y si fuera un gorrion? ¿Y si fuera qué? ¿Un gorrion? ¿Esos pajaritos chiquititos? ¿Qué pasa? Se escaparían. Se escapan, ¿cierto? Ya, yo les voy a contar que yo pensé en un gorrion. Entonces yo puse un gorrion como volando. Porque si yo me acerco al pajarito, se vuela. Porque le da miedo, ¿cierto? Porque yo soy muy grande para él. Y si no me acerco, ¿qué pasa? Como dijo el Julián y el Agustín Guiñez, no pasa nada. Por cierto, se queda tranquilo. Pero se queda atento mirándome. Porque sabe que yo le puedo hacer algo, ¿cierto, Simona? Ahí está. ¿Tiene que ser una hormiga? Sí, que en el libro decía, ejemplo, hormiga. En el libro sale. Ahora, si tú prefieres otro insecto, puedes hacerlo. Pero le dice a la mamá o a la persona que esté contigo que le ponga el nombre del insecto. ¿Te parece? ¿Qué tú elegís? Ya, mi amor. Ya. Entonces, mientras, voy a seguir avanzando mientras ustedes dibujan, ¿ya? Vamos a hacer un resumen. Los seres vivos, entonces, viven en un ambiente donde hay seres vivos y no vivos. Los seres vivos tienen características. Nacen, crecen, reproducen, mueren y reaccionan a estímulos. Y necesitan agua, luz solar, alimento y oxígeno. Los seres vivos ahí están. Entonces, se reproducen, crecen. Necesitan alimentarse de agua. Y necesitan oxígeno y luz solar. Comparemos esto. Lo no vivo y lo vivo. Esas dos cosas son iguales. ¿O no? ¿La piedra es igual al caracol? ¿O no? ¿Qué dicen así? No, ¿cierto? La piedra es no viva. Y el caracol es vivo. Pero lo que tienen en común, a lo mejor, podríamos decir, es el color. ¿Cierto? Se parece. Pero nada más. Porque la piedra no va a crecer, no se va a reproducir, no va a morir. Y tampoco nació. En cambio, el caracol hizo todo eso y necesita cosas para vivir. Yo creo que, por la hora, voy a dejar esta parte para la próxima clase, porque si no, es más largo lo que viene. Así que vamos, de la próxima clase, la parte que nos quedó pendiente, vamos a ver acerca de los portes de los seres vivos. ¿Cuáles son seres vivos más grandes, más pequeños? Vamos a conocer algunas características de ellos. Ya, voy a irme a la parte, pero es un poquito, voy a dejar de compartir. Me voy a ir al power y me voy a ir a la parte final para que terminemos. Ya, chiquillos. ¿Isabela? Me puse a llorar, el gatito me dio súper tristeza porque yo tenía un gatito igual, solo que era más grande. Él mismo, la raza, y se murió, la mataron. Me acuerdo, me dijo mi tata que cuando era chico él, tenía un conejo y su abuelo lo cuidó, le dio repollo y explotó. Hicieron un conejo. Entonces, para que vean los seres vivos, hay que cuidarlos. Ya, chicos, entonces yo ahora voy a subir esta tarea y la parte del power la voy a subir después, ya, porque nos quedaron hartas días positivas pendientes. Y nos vamos a despedir cantando porque hoy día tenemos una clase juntos, ¿les parece? Uno. Y me mandan después las fotitos de su página, hecha y pintadita y bonita. Uno, dos, y tres. Cinco deditos vienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, una escalerita para subir, y con mi manito me voy a despedir. Ya, chicos, que estén muy bien, corazones para ustedes. Nos vemos mañana en la clase de historia, acuérdense de caracterizarse ya. Ya, los quiero. Chao, chao. Historia y matemática, ¿verdad?